¡Yeah! Muchas gracias. Va por ustedes. ¡Salud! Bueno, os he dicho antes que nosotros somos los Atlánticos, que venimos desde Córdoba. Estamos aquí, dijéramos, en formato acústico, aunque parezca mentira. Y bueno, estamos encantados de estar este fin de semana, ya esta noche en el último concierto. Por ahora, esperamos venir muchas más veces, así que no paro nada más. ¿Seguimos bailando, no? ¿Qué? ¡Seguimos bailando! ¿Qué pasa con la parte de atrás? Bueno, 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 ahora hay que demostrarlo. Una millonésima parte de mí se ha vuelto más jara y no quiere saber de ti, volver a verte la cara. Y yo, que tengo mis cosas que hacer, mi falta de sueño y mi estrés. Condenado a ser libre estoy, condenado a ser libre estoy, tú ya sabes cómo soy. Díselo. Una millonésima parte de mí se ha vuelto más jara y no quiere saber de ti, volver a verte la cara. Y yo, que tengo mis cosas que hacer, mi falta de sueño y mi estrés. Condenado a ser libre estoy, tú ya sabes cómo soy. No se la pierda, ¿eh? No se la pierda. Yo estaba escondido, pero tú me has descubrido. Yo estaba escondido, pero tú me has descubrido. Yo estaba escondido, pero tú me has descubrido. Yo estaba escondido, te quieres quedar contigo. Me quieres comer contigo, me cubre en mi habitación. Sabes lo que te digo, lo que quieras lo consigo y sin plata, es de mi pantano Yo soy de la tierra del calor de los rayotes, soy del sur de España como dormir en un barcón No tengo vergüenza, no pido perdón, no me pongo en etiqueta, no me gusta, no Esta noche está pa' que te luzca, yo, y el que tiene lo que tú buscas Tú, muévete, siéntete una bonita que nunca, deja que lo que estaba escondido lo descubra Tú no sabías de mi vida, yo tampoco de la tuya, nos encontramos en la bulla y nos pusimos a bailar, a sudar Vente conmigo que lo vamos a gozar, bailar también, como tú sabes bailar No te parán de mirar, no te vayas a equivocar Suave que quema, suave que maíz Si tú eres como yo, para que me escondo, si tú eres como yo, vámonos palco Si tú eres como yo, para que me escondo, si tú eres como yo, vámonos palco Yo estaba escondido, pero tú me has descubrido Yo estaba escondido, pero tú me has descubrido Yo estaba escondido, pero tú Si muere tu cuerpo, disfruta del show Yula esto desde Andalucía hasta Japón Los Atlánticos, van a ponerte a bailar Para que crema si lo tienes delante, mira, no busques más ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se ve? Y no me encuentras en la tierra, busca ni gente ¿Qué? Suave que quema, suave, 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 quema Suave que quema, suave Tú me ha escondido, pero tú me has descubrido Yo estaba escondido, pero tú Se me ha descubrido Yo estaba escondido, pero tú Yo estaba escondido, pero tú Bueno vamos a ver cómo está Canarias de coro esta noche Dice así, fácil Está bien pero los de atrás habéis tangado Y los de aquí habéis tangado Dice Lelelele Lelele 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 Choco La gente baila Me echan la culpa del Amazonas Me echan la culpa a todas las personas Que están conmigo y al final me abandonan Porque se le ha puesto grande la mascota Él no lo haría pero tú lo has traicionado Me echan la culpa sin comer de al lado Somos los que hacemos y vamos dejando rastros Nosotros no tenemos que arrepentarnos y tener cuidado Soy un traidor Soy un traidor Que venga esas manos arriba en el área Soy un traidor Soy un traidor Que venga acá Soy un traidor Soy un traidor Que vengan a buscarme Soy un traidor Soy un traidor Me echan la culpa Sé porque si voy yo Yo Acuérdate de que aquí nadie gana Que a este puletta le ha perdido una pieza El abrigo de pie Quiere que le cantes nana Pero mis tiene нашей cosas Cochá Soy un traidor C solubre Lele,lele Lele Soy un traidor, soy un traidor, soy un traidor, soy un traidor, que vengan a buscarme, porque sigo yo. Soy un traidor, traigo conmigo un fenómeno, afrontalo ya que tú y yo también la misma traición, la que apunta y dispare, babilón, se hace mucho más fuerte con tu condición.